Habré tenido yo no más de 5 o 6 años de edad, pero me recuerdo muy bien. Mi mamá y mi papá me dijeron, no juegues entre esas piedras porque te puede picar una araña. Dicho y hecho, la araña me picó y era una araña venenosa. Qué miedo tenía yo mientras se me hinchaba la pierna. Pero qué lindo refugio encontré cuando allí en el automóvil en que me subieron, mi papá me abrazó y me dijo, no te preocupes, vas a estar bien. El Salmo 90 dice que Dios es nuestro refugio. Querido, querida, cuando el pecado nos muerde, cuando nos equivocamos, cuando erramos siempre, siempre podremos ir a los brazos de nuestro Padre y encontrar refugio seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!